¿Qué pasa? Que yo te he puesto a comer, ¿está con la pique? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, venga, vámonos ya. Vámonos. Muy buenas. Aquí estamos preparando la cicloturista del Vivao. Y no llevamos ni 5 kilómetros y ya hemos tenido que parar. Tengo una mosca abajo. A ver qué rugido salió. Bueno, empieza lo relevo ahora. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vamos para Bilbao, Javier? Vamos bien, estamos trabajando bien. Ya hemos hecho un buen estrellillo de relevo. Y con ganas, ¿eh? Mucho ganas. Y este huele, vamos a la zona. Ahí. ¿Ha dicho algo? Ha dicho algo. Dijo, pues me alegra de ver más harta que te viene, tío. Este es el kilomar que este es el kilomar de aquí pasado, ¿eh? No, no, no. Te voy a la comida, ¿o? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo, 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 dijo. ¿Qué es eso? Dijo, 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 dijo. ¿Qué es eso? Dijo. ¿Qué es eso? Dijo. Loلام aquí, ¿no? El se iba a pillar a la base para jugar que esta, para ver el aire Bueno pues hemos terminado la ruta, le hemos hecho el ajuste al amigo Madrid No veas a la que nos ha dado Y por que vayaste a los otros mecánicos como trabaja Hay mas mecánicos No sabía que había mas mecánicos, que había otros mecánicos Hay ICO, ICO, de mecánico, ICO, ahí terminaron ICO nomás Bueno pues esto ha sido el vídeo de hoy de Lorenzo Lo vemos que a Lorenz, lo vemos que a Lorenz